Hace unos meses atrás, nosotros aquí en este mismo lugar, hacíamos el lanzamiento del concurso Historia de mi Pueblo y de su Gente. Es un concurso que estaba lanzado a un grupo de pueblos, las localidades pequeñas, localidades muy pequeñas de nuestra provincia, y con el cual nosotros buscábamos ahondar en las raíces, en nuestras raíces, para ir recuperando la historia de cada uno de estos pueblos. La idea del concurso fue hacer un concurso que ayude a construir una historia, no desde lo académico, sino a partir de los recuerdos y de la memoria colectiva que nosotros podemos llegar a encontrar en cada una de las poblaciones. Hubo una etapa de presentación de los trabajos, se han presentado una importante cantidad de trabajos, son historias cortas, historias pequeñas, y bueno, después vino todo el proceso de lectura y de evaluación de estos trabajos, y ahora hemos llegado ya al final, donde ya se ha hecho la selección, 17 localidades que se presentaron, en las cuales hubo presentación de trabajos. 27 trabajos premiados, y después hay otro número importante de trabajos que han obtenido mención.